Me estabas contando lo del psicodrama para aquellos que no abordamos el tema El psicodrama es la teatralización de los vínculos Suponete, una familia que hay un conflicto familiar se le dice, bueno, a ver, teatralícenlo Es decir, en cámara lenta ve la violencia, cómo se hace Y uno está acobotando al otro, le dice, cerrá los ojos, piensa, ¿a quién estás acobotando? Resulta que no era la imagen de la mujer, era otro personaje interno La violencia muchas veces era proyección de un viejo enemigo Entonces lo que hace es recuperar, digamos, lo que está desblocado Y eso se hace con técnicas de teatro, pero usándolo para conflictos psicológicos Pero la vida es un teatro, la vida es un teatro Se teatralizan las situaciones conflictivas Un chico de la calle, tenemos también un chico de la calle Sale la bronca, entonces le decimos, agarrá un armadón Pegále un armadón, pegále un armadón Y descarga el armadón, después de decirle algo al armadón Y ahí es donde sale puteándolo al padre, que hace macana, que se yo Pero a veces, también después de pegarle, lo abraza un poquito Es decir, recupera la parte buena del padre ese que era violento Entonces son técnicas gestálticas, dramáticas Todo lo contrario de un tipo que está en un diván, digamos, hablando de las pulsiones eróticas con su madre Estamos trabajando hacia el futuro nosotros, bien bruto Y eso hace 40 años era muy subversivo Sí, 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 era por lo menos inexistente Y el que fue el profesor mío, básico, de muchísimos profesores que estuve, fue Pichón Rivera Así que si yo estoy equivocado, la culpa la tiene Pichón Rivera Porque era hablado de la vida y del amor Era la terapia Y ahora, el psicoanalisis, bueno, era el pasado, etc. Y también está el otro terapeuta, que es el psiquiatra Que en este momento, médica solamente Pocos psiquiatras que dialogan y trabajan con los fantasmas Si no medican, entonces queda... ¿Y qué es la medicación? La medicación tiene esa inclinación, cuando es brava la cosa Entonces lo que pasa es que elimina el síntoma El tipo no tiene más mirar a los parciales Pero elimina el síntoma, elimina la persona Porque queda... Queda impregnado farmacológicamente y queda tonto Entonces tiene que seguir tomando droga, ¿no? La droga no es terapia Puede ser útil en un momento de aguda crisis Para bajar el nivel de angustia, ¿no? Pero lo que... Lo que hace que somos humanos es el diálogo Es la palabra, no es un químico Estados Unidos ahora es todo químico Claro Todo farmacológico Legal o ilegal Legal a los pibes también, nos parece La solución de ese vacío existencial Que no tienen trabajo, no pueden hacer familia ¿Cómo tapan ese enorme vacío interior? Con droga, con violencia Es una desesperada, ¿no? Tenemos que reconstruir Reconstruir la comunidad Y creo que no tenemos que buscar Digamos, modelos sociopatológicos extraños Sino que tenemos que recuperar la cultura criolla La cultura criolla, yo tengo sentido un año La viví Y era una cultura familiar, vecinalista, grupal Y se había una palabra que siempre la digo Porque esa palabra es la clave de la cultura criolla Gauchada No hay más Hacer una gauchada quiere decir que hay una relación amorosa Una relación solidaria, ¿no? Entonces tengo que recuperar la cultura criolla, mi amigo Que fácil que sería la solución Va a ser la solución, mi amigo Yo soy un pesimista esperanzado Veo como viene la mano Lo digo, vamos a salir ¿Por qué sos pesimista? Porque veo lo que veo, viste No niego lo que pasa Pero pienso, esperanzado Que vamos a cambiar Ninguna sociedad se suicida Hay momentos en que decimos basta Basta el maltrato, basta la violencia Vamos a ver cómo arreglamos Y ahí nos ponemos a nosotros a hablar Y ahí salimos de la soledad Ha pasado muchas veces en la historia Así que, este Estoy confío, no sé si lo voy a ver A ver con 81 años, viste O sea, me... Te viene, ¿sabés qué? Te viene a sabiduría A los 81 años Porque estás como despidiéndote Entonces tenés distancia Como el abuelo, viste El abuelo se pone sabio Porque ya le quedan las cosas más importantes Las boludeces no te preocupan En cambio, cuando sos joven, viste Estás ahí, corriendo Y de viejo decís, bueno Lo más importante El amor, la familia El lucereche también La crema chantilly Pues somos bolosos, viste Pero, tenemos distancia La distancia genera como una perspectiva, viste Un sentido de la vida La vida tiene el sentido de lo solidario Las familias antes eran familias fuertes No existían los psicólogos ni los psicólogos Porque estaba el abuelo Estaba a las piezas solteronas Me escuchaba, viste Así que quedamos muy solos Entonces tenemos que recuperar esto al grupo Cuando hablás de este El olor y el ruido del chorizo Haciéndose El ruido no, no El olor El olor Es la medicación Se llama El choripidón Nosotros El choripidón Hasta el más autista Que los racistas La comunicación Tendré Oye, dame otro Sí Se entrega por el placer El que ha acusado al loco ¿Y qué son los locos? Y la esquizofrenia existe Hay momentos en que hay una feria de realidad Y te perdés vos En el rote psicótico caminás y no sabés quién camina Es terrible, ¿no? Así que bueno Y ahí si recupera el diálogo Cuando alguien se mete en ese mundo fragmentado Que es el entrenamiento que nosotros hacemos en las escuelas Las escuelas de psicología se llama psicología social La cura es en grupo, no hay una cura individual Así que en nuestras escuelas trabajamos con psicodrama, con grupos operativos Todo lo que tiene que ver con eso Ya tenemos dos escuelas Una en Eugenio y una en Roca O hace muchos años así 15 años, no me acuerdo No tenemos otras escuelas también Y yo voy a todo el país Y muchas veces al extranjero Paraguay Paraguay estuve trabajando con las familias de las víctimas En el incendio 430 quemados Y trabajé con 19 cadáveres se habían incinerado No había ni siquiera cadáver para empezar el ruido Entonces con los armadones Estuvimos trabajando para que puedan Empezar a despedirse Del que se fue sin avisar Porque la muerte traumática Hace que vos no te puedas haber despedido No se tenía para despedirse Tenía para todos los problemas más graves Que lo desarrolló mucho Fui yo Digamos Usaba técnicas psicodramáticas Grupales Fue muy interesante Alfredo ¿Qué reflexión tenés sobre el poder? Teniendo en cuenta Hoy el nivel de violencia Que se agita desde la televisión Desde los medios masivos El enemigo es el inmigrante El extranjero El pobre Y hay corrupción en ese sentido ¿No? Porque la corrupción En la provincia de Buenos Aires Porque hay también Parte de la policía que está en la corrupción En la droga, etc. Entonces hay una corrupción que es alejada ¿No? Y es difícil Pero se arregla así Todo el pueblo En este momento se cansa Y dice Paremos Paremos con eso Pues vamos a Hablarnos No es tanto un gobierno que Baja línea Sino un pueblo que se construye un futuro Un futuro Un futuro agradable ¿No? Que siempre Un futuro solidario ¿El poder corrompe siempre? Y muchas veces Sí, sí 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 Especialmente en este En este momento del mundo ¿Eh? Es este En España Parece que hay como 50 detenidos Políticos detenidos por robos Y está Estamos en un momento Pero vamos a salir de eso Lo que es Apuesto a eso Y creo que va a suceder ¿No? Nuestro pasado nos da orgullo Nuestro presente es de transformación Agrupación 27 de Junio Metro Neuquén 90.3